hola buenadictos y bienvenidos una vez más aquí en mi canal de youtube hoy vamos con un deck de reino del norte ya sabéis reinos del norte hay un deck que está por encima de todos que es alzamiento con brujos pero hemos aprovechado que en esta temporada han potenciado han bufado las cartas que bloquean para incorporarlas a nuestro deck asimismo también hemos metido en 6 y bueno ya una cosita más vamos a ver vamos a ver la lista completa que estoy jugando ahora que bueno ya sabéis que hay un montón de variables de este deck podéis adaptarlo a lo que a lo que veáis en el meta no por ejemplo he visto listas con niger porque hay mucho colgrim y cosas así no yo llevo esta y de momento me va bien vamos con alzamiento ya sabéis potencia una unidad aliada en uno tenemos tres cargas cuando se acaban las cargas generamos un guadañero lirio que es la unidad que se potencia por el número de unidades potenciadas en mesa así que vamos a tener unidades potenciadas pero a casco porro ya lo veis calavera de cristal potencia una unidad aliada en 4 el otro gabelo esto lo queremos para 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 el brujo del grifo que es orden cuerpo a cuerpo hace uno de daño vale entonces cuando tienes a tren harina 3 al final del turno hace tres de daño y se bloquea pero si lo habéis puesto velo no se va a bloquear con lo cual en cada turno a partir de la tren harina 3 eso quiere decir cuando tengo tres cartas en mano al final del turno va a hacer tres de daño pero no se va a bloquear entonces al siguiente turno pues a tener habilitada la orden y al final de tu turno otra vez volverá a hacer los tres de daño y así consecutivamente hasta que se acabe la ronda por lo cual va muy bien la salta anfibio para buscar la carta que queramos del reino del norte ya sabéis que tiene que ser de menos de nueve provisiones toda la diferencia entre las provisiones de esa carta que esa que es y nueve la va a recibir de potenciación cuando baje a mesa erlan despliegue potencia todas las unidades de tu baraja en uno de acuerdo esto lo queremos jugar en en primera ronda para detener el carry over después para ronda 2 y tercera ronda bse mir mentor también potencia este todos los brujos todos los brujos si lo jugamos a la tren arena 5 potencia todos los brujos de mano mesa y baraja han seis para remover alguna cartita gerald queen para buscar la carta de brujo necesitemos que el dar es un buen motor que va generando estudiantes cuando tenemos adrenalina 4 estudiantes que después queremos ir convirtiendo a aprendices con un aprendiz vale tiene escudo orden transforma un brujo aliado en una copia base de aprendiz del grifo bien pueden ser los estudiantes bien puede ser un brujo que esté dañado eso ya lo que veáis es un motor al final el combo de las dos cartas está muy bien leo se potencian uno por cada brujo que controles el trío de brujos que lo vamos a bajar vamos a jugar la última ronda con muchos puntos además estarán potenciados por psm y y erlan temas mutación selectiva para sacar una carta con adrenalina siempre vamos a querer que sea general para que después llegara busquemos la carta que queramos y metemos una carta que tengamos en mano un rico lo que sea en el deck y aparte generamos dos estudiantes uno en cada fila nos van a ir bien berengar ojo con esta carta es un brujo pero si no hay más brujos en su fila se destruye al final de turno y llevamos dos bloqueos margarita y dos regaray son seis por seis y aparte bloquean bastante bien no son brujos ni son nada pero van muy bien aceite hirviendo remueve una bueno hace cinco puntos de daño y golpe letal purifica las unidades adyacentes esto es interesante por si nos tiran cirinova por ejemplo pues si retiramos a una carta a una unidad adyacente y purificamos cirinova y se acabó la resistencia de la carta mentor del grifo saca la primera carta de la primera unidad de tu deck vale y luego mezclas una carta de tu mano a tu baraja eso está bien por si tienes un brick no si tienes uno de los brujos que queremos sólo para la última ronda te los puedes quitar con mentor del grifo aparte si lo juegas en adrenalina 4 esa carta que robas la potencia es en 2 brujo del grifo está explicado práctica de tiro potencia es una unidad en 4 y si es un brujo generas un estudiante en la fila ardilla para remover desterrar no del cementerio yo que sé cualquier carta de eco de el oponente o un niger que después sabes que se lo va a consumir o un madoc que sabes que va a volver aprendido el grifo motor con escudo y guadagnero lirio como finisher con el líder se potencia uno por cada unidad aliada potenciada bueno pues este es el deck va bastante fino sobre todo esas incorporaciones de los bloqueos sorprendentes no se las espera el oponente y nada mañana vais a tener el stream completo y ahora lo que vamos a hacer es una partida vamos a ver que nos encontramos que nos podemos encontrar a ver y es uy esto puede ser madoc esto puede ser madoc madoc o si ru si ru también peligroso también muy peligroso me ha quedado la ardilla por si es madoc vale de momento el problema es que sea si ru y vamos a tener muchos cuatro en mesa pero bueno ahora veremos si es madoc si bajo esto va a morir así que voy a bajar a mutación selectiva ya ya que esto puede ser que saque poco valor cogemos gerald queen y que metemos que metemos gran pregunta voy a meter un práctica de tiro baja uniromancia a ver que sacas uy supremo serán no units que se jugaba hace unas cuantas temporadas pudiera ser ahora cualquier caso vamos a jugar el brujo de grifo aunque muera pero esto se jugaba con cuando había justicia bueno a su derecho de jugarlo vamos con esto ahora si tira bueno pues a 33% con mi suerte va al 100% aquí vale esto es madoc vale 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 de momento lo vamos a bloquear vale para que no de tanto por saco el tema es si con esto o con esto creo que da igual vamos a hacer esto mismo y así de momento está ahí tranquilito al madoc después ya cogeremos y y lo no lo comeremos con una ardilla ahora de momento perlán hostigador bueno ardilla no vamos a hacer otra cosa vamos a bajar un aprendiz del grifo que tengo muchos dos es aquí que podemos convertir y ahora sí erlan es la maldición de corrupción vale hay que bajar ya es la potenciar toda la baraja puntos puntos para después estos son seis solo voy a hacer mentón o sea hay que ver hay que ver primero que tira vamos a siete puntos creo que voy a hacer mentor a ver qué robo lo que robe se va se va a potenciar en dos entonces posiblemente cambie alguna carta o recluta de majaca a ver estamos bastante lejos estamos en 16 puntos vamos en 16 puntos hacer 17 pero más que él tiene líder esto en cuanto a baje va a morir en algún momento está esperando que lo baje que él da si de algo que gaste el líder ya así que mejor estos son seis solo lo voy a tirar lo va a tirar porque sé que es una carta que en cuanto baje a mesa va a morir el millón el millón se ha caído ahí está ahí está vale estamos 15 puntos estos son seis que son muy pocos puntos vale, pues aquí voy a pasar aquí voy a pasar la ardilla me la guardo tiene que tener más bombas porque si no, no tiene sentido llevar armado estaba muy lejos si no, podría haber apretado un poco porque sé que tiene bombas sé que tiene que tener bombas a punta pala esto no lo quiero para nada uff, que mano más mala a ver, si hace 3 pass yo creo que no que no quiere hacer 3 pass pero bueno, bomba así de primera no va a tirar, entonces si haríamos ardilla nos comemos a mano el problema es que sea cierro vale vale, esto me da igual si se lo carga vale, aquí nos comemos Madoc y esto me da igual que que se vea dañado me da igual esto lo podemos tirar ya no, no protector del bosque uy muchos puntos, ¿no? con muchos puntos bueno a ver brujo del grifo lo puedo tirar más tarde asalto anfibio ¿sobre qué lo voy a hacer? sobre aprendiz del grifo supongo voy a tirar esto, sí a ver si hay suerte y con esto robo a un brujo porque creo que los voy a necesitar ya vale a ver si hay suerte y robamos a un brujo ahí está un brujo sí señor el tema es bloquear algo creo que no va a ser necesario y que lo dejamos así seguramente tiene el cierre entonces esto va a ser de lo último le queda canícula es que tiene que tener más más bombas ahora el gorro bueno ojo que lo va a hacer todo ya sí lo va a hacer todo entonces sí que vamos a tener que hacer bueno no esperemos un momento bueno sí sí lo podemos hacer ya lo podemos hacer ya porque vale tiene una centinela en mano eso está claro vamos a hacer esto ya parece que estamos muy lejos pero con esto no es esto y el líder quizá no sé vamos a ver asalto anfibio ahora a ver estamos a 16 hay que hacer 17 puntos 17 puntos asalto anfibio asalto anfibio asalto anfibio sobre guadañero con 9 10 11 12 a ver son 4 y 5 eso lo podemos hacer ya y después ya pensamos un poco cuántas cargas hay que meter hay que hacerlas todas vale vale ahora han necesitado brujos para proteger el berengue bueno berengue un brujo otro brujo y un bloqueo 4 5 6 7 creo que me quito 2 regarai vale 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 me hicimos sale como un 5 yo creo que la mano está bien vale vamos primero con un besemir espero que sobreviva leo por lo menos tiro leo primero o tiro esto en plan guarro le tiene que quedar preparado una bomba de estas uff mucho de daño ojo que esto puede palmar bueno al final de tu turno le he puesto ahí un caramelito es que que le queda si ha tirado hard al gordo que le queda si no mata si no mata al brujo esto no muere porque yo no tengo final de turno ya canícula vale pues pues bien bien porque esto sobrevive eso sobrevive yo ya no tengo final de turno eso no va no va a morir ahí está vale no lo ha pensado creía que igual moría pero bueno tampoco le daba tampoco le daba la clave la ardilla vale esta partida ha sido la ardilla que nos hemos comido a madoc pero en otras son el bloqueo de acuerdo esas nuevas incorporaciones ya os digo van muy bien para el meta actual bueno gente pues nada aquí os dejo el vídeo espero que disfrutéis el deck y mañana vais a tener un stream completo jugando reino del norte brujos con esos bloqueos y esa ardillita nos vemos chao que nos vemos Gracias.